Cuanta gente diferente y bella Que te encuentras en cada día normal Disfrutando de esa vista sin igual Desde el mirador de San Nicolás Allí me gusta escuchar al viento Que canta como si fuese un lamento Me gusta oír sonar la campana de la vela Desde el mirador de San Nicolás Y eso lo vivo cada vez que llego a Granada Parece que mi vida es y ha sido privilegiada He tenido la inmensa suerte en la vida De haber nacido en mi ciudad, Granada Me encanta ver las nubes desde el suelo Diría que adornan la alhambra desde el cielo Diría que quieren hacerla aún más bella Desde el mirador de San Nicolás Y antes de irme regreso una vez más Y me empapo de belleza una vez más De esa vista increíble que veré una vez más Desde el mirador de San Nicolás Y eso lo vivo cada vez que llego a Granada Parece que mi vida es y ha sido privilegiada He tenido la inmensa suerte en la vida De haber nacido en mi ciudad, Granada Y eso lo vivo cada vez De haber nacido en mi ciudad, Granada Parece que mi vida es y ha sido privilegiada He tenido la inmensa suerte en la vida De haber nacido en mi ciudad, Granada De haber nacido en mi ciudad, Granada De haber nacido en mi ciudad, Granada